Sí, hoy en día en especial, en nuestra comunidad, como en todas las educativas, conmemorando el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, claro que sí. Bueno, ¿cómo han venido las actividades? En lo que venimos hablando justamente desde el mes de marzo, con esto que tiene que ver con el estudio a través de la virtualidad. Sí, realmente un entorno muy desafiante ha sido, así que ya estamos, podemos decir, entrenados en todo lo que tiene que ver con el manejo de la plataforma. Nosotros aquí en PROA trabajamos con una plataforma digital que facilita y acerca muchísimo a los estudiantes con la escuela, porque permite que los profesores vayan diseñando y cargando allí mismo las clases, con un sinnúmero de herramientas, como son los foros, que permiten la comunicación entre el docente y el alumno. También tenemos la posibilidad de generar juegos interactivos. Y bueno, son todas herramientas que hacen que el alumno pueda aprender en un entorno más amigable, podríamos decir. Sin duda, bueno, el desafío ahora será la valoración de los aprendizajes. Estamos casi a ocho semanas de concluir el ciclo lectivo. De modo que hemos mantenido días pasados reuniones con nuestras autoridades. Nosotros hace un mes aproximadamente ya ingresamos dentro de lo que es el conjunto de escuelas técnicas ROQUE de la provincia. Así que bueno, ya nuestras autoridades son las autoridades de las escuelas técnicas de la provincia de Córdoba. Y mantenemos aproximadamente un promedio de una reunión semanal a los fines de, bueno, de informar a la comunidad educativa de cómo va a ser la promoción de los estudiantes al ciclo lectivo 2021, ¿no? Que es una de las consultas y preguntas que tienen la mayoría de las familias y de los profesores interesados en organizar sus contenidos, ¿verdad? En relación a esto, podemos contar que la semana pasada el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba ya sacó una resolución relativa a la promoción de los estudiantes a nivel secundario, que es la 343, que define exactamente cuáles son los parámetros que los educadores en el nivel medio y en el resto de los niveles educativos, inicial y primario también, vamos a tener que tener en cuenta para promocionar a ese alumno al ciclo lectivo 2021, ¿no? Algo a tener en cuenta es que el ciclo 2020 y el 2021 se han convertido en una unidad pedagógica. ¿Esto qué significa? Que el alumno no va a tener un corte estricto en diciembre, ¿sí? Creo que los chicos van a continuar, ¿sí?, hasta aproximadamente abril del 2021 trabajando en aquellos aprendizajes que necesariamente tienen que ser reforzados, afianzados o incluso aquellos alumnos que por distintas circunstancias no han podido, ¿sí?, dedicarse a estudiar o porque las circunstancias familiares o de conectividad no lo han permitido. De modo que se va a extender el proceso de evaluación, de mirar las trayectorias de esos alumnos, de generar estrategias para ir acompañándolos, de modo de que ese pasaje no sea abrupto y que realmente los chicos se sientan acompañados para poder ser promovidos y que no quedan aprendizajes pendientes para el ciclo lectivo 2021. Patricia, bueno, el hecho de que la escuela aprueba de alguna manera, la idea es precisamente cuando se abrió aquí en Vicuña Maquena y en la provincia, tiene que ver con la tecnología virtual, digamos. ¿Esto ha facilitado a los chicos, digamos, hacer este trabajo que hoy, más allá de la presencialidad que no se puede dar, trabajar a través de una computadora o de un teléfono? Sí, Roque. La mayoría de nuestros estudiantes ya está adaptado, como te decía el inicio, a lo que es el entorno de la virtualidad, porque, bueno, básicamente la mayoría de nuestros estudiantes trabajan desde los celulares, con aplicaciones. Casi todas las actividades están atravesadas por tecnología. La mayoría de las producciones que hacen los alumnos tienen que ver con campañas publicitarias, con generación de presentaciones, mensajes concientizadores, es decir, todos los contenidos buscan que sean totalmente prácticos. Así también en las áreas tecnológicas, en todo lo relativo, digamos, al uso de simuladores, que vamos a estar trabajando muy profundamente ahora en la segunda etapa, y sin duda que la tecnología apoya y ayuda mucho en ese sentido, pero sin duda aquí la clave está en el entusiasmo y en la motivación que tenga el alumno en relación al uso de las tecnologías. Es por eso que se trabaja mucho con la capacitación de los docentes para que promuevan entornos que sean desafiantes, que estén conectados con la realidad local, con la realidad de las necesidades que tenemos en la localidad, y que sean realmente aprendizajes útiles para la vida. En este momento se está tratando de evitar que sean evaluaciones sumativas, donde el alumno se vea, y más justamente por este entorno de pandemia, se vea desafiado no a memorizar de manera, digamos, sin reflexión, sino que los estudiantes tengan una aplicación de todo aquello que aprenden, y qué mejor que la tecnología para poder ponerlo en práctica, ¿no? Sabemos que los chicos están sumamente familiarizados, incluso a veces más que los docentes, en el uso de las TICs, ¿no? Y en la comunicación. Las escuelas PROA, las 41 escuelas PROA, además, tienen un sistema que están conectadas entre sí, de modo que, por ejemplo, ahora Roque, en los meses de octubre y noviembre, se van a estar brindando charlas con líderes vinculados que se han educado acá en la provincia de Córdoba, que viven en distintos lugares del mundo, en la misma Argentina, y que están conectados como empresas, como Booking.com, Mercado Libre. Son todos alumnos cordobeses que han elegido la programación y el desarrollo de software como su fuente de vida, de trabajo, y han sido exitosos. Entonces, las 41 escuelas estamos participando de charlas con estos líderes para que los chicos se entusiasmen también y puedan conocer cuál es la especificidad de un perfil egresado de escuela PROA, ¿no? Que es importante que aquel alumno que se sume a la propuesta sepa que las tecnologías y el desarrollo del software son el centro de la orientación, ¿no? Patricia, por último, bueno, estamos increíbles de decir que ya quedan pocos meses para el fin del ciclo lectivo, ya el año que viene habrá que sumar un grado más. El colegio nuevo por esta pandemia está muy frenado, es decir, que hay que buscar nuevos espacios. Así es, así es. En eso ya nuestras autoridades nos han pedido, bueno, cuáles son las necesidades que tenemos aquí en la sede. Sí, se han comenzado ya con algunas tareas de mantenimiento ahí en el predio. Me he llegado y he estado ahí con los arquitectos que tienen a cargo la obra. Esperemos que a la medida que se pueda ir normalizando lentamente se pueden iniciar las actividades. Hay muchas escuelas pro en la provincia, muchas de ellas incluso están en el techo, así que, bueno, desafiando esos tiempos tan difíciles, ojalá que se pueda avanzar. Y nuestro desafío, sí, exactamente tiene que ver con el espacio, ¿no? Estimamos que ya para el próximo ciclo lectivo vamos a estar superando a las 90 personas trabajando en PROA, así que entre estudiantes y docentes, de manera que es prioritario el tamaño, digamos, de las aulas y el uso de los espacios, ¿no?